¡Hostia, hostia, hostia! ¡Me hinchan, me hinchan, me hinchan! ¡Auxilio, auxilio! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Aaah! ¡He muerto! ¿En serio? ¡Auxilio! Y yo voy a ser el titán que es clase de esta rara, ¿vale? Ya lo he creado para ahorrar tiempo. Es un insomni. Ahora directamente voy a terminar y ya está. A ver qué sale. Ellos ya me están esperando dentro del juego, ya lo han creado y todo. Y a ver ahora que veamos la intro y comenzamos. Me voy a mutear para que no me se oiga nada raro. Me voy a mutear para que no me se oiga nada raro. Me voy a mutear para que no me se oiga nada raro. Me voy a mutear. Me voy a mutear para yo. Me voy a mutear para que no me se oiga nada raro. Me voy a mutear para que no me voy a 9. Tuve que te reír Dani, que se te oye de fondo Porque escucha una tecleada ahí en la Play Está ahí tecleando mientras sale la intro Estamos en Marte ¿Eso somos nosotros? No, hombre Estamos en Martes Que chaval, si estabas mal Ahí está, Destiny Ese era el logo Lo llamamos el viajero Y su llegada nos cambió para siempre Construimos grandes ciudades en Marte y en Venus El cuello se convirtió en un vergel La esperanza de vida se triplicó Fue una época llena de milagros Observábamos la galaxia y sabíamos que nuestro destino era caminar bajo la luz de otras estrellas Pero el viajero tenía un enemigo Una oscuridad Que llevaba eones persiguiéndolo a través de los sombríos golfos del espacio Siglos después del inicio de nuestra edad de oro Esta oscuridad nos encontró Y fue el final de todo Pero también fue un comienzo Vale, ya está cargando Tú carga, tú carga Sigue el mientras va Este Antonio no respeta las grabaciones Sale ahí El telefonillo de su casa y todo de fondo ¿Pero qué es esto? Tanto al subinstalación Antes del juego Para que luego se quede aquí un siglo cargando De 100 los tiempos de carga se iban a reducir En los juegos de Play 4 y todo eso Un huevo Cosmodromo Antigua Rusia de tierra Un huevo Me han dicho A ver, se lo trae cinemática aquí ¿Qué ha pasado aquí en Rusia? Que están todos los coches en su mierda Vale ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Hay esqueletos Lo cual entiendo que Que aquí han devastado a Rusia o qué Que se supone que ha hecho la bola esa Ah, me ha encontrado Te encontré El de su bola este No, es mi espectro Ok Y tú Bueno, si despedazan a alguien será a mí, ¿no? Puedo volar y salir corriendo por ahí Estoy aquí Hay que moverse Deprisa ¿Estamos ya? Vale, creo que ya me va a dar el control Más pantalla carga Madre mía, chaval Vale, ya Ahora se me muevo ¿Anx, estás? Parece que no No me jodas ¿Anx? ¿Antonio? ¡Hombre, tido! Ha muerto en combate Vale, yo estoy yendo hacia donde me dice Sí, hasta la puerta, ¿no? Del fondo Sí Me da mal rollo Oigo gritos y cosas No te he traído de vuelta Para que mueras otra vez Hay que darse prisa Por cierto, cosa que he dicho Fuera de grabación Y que por segundo le interesa La voz que se oye hablar Es la de Cirion Lanning De Fogatrona Busca un arma No ha pasado, Roberto Los tenemos encima Susurrado a la derecha Ya estoy, ya estoy Hostia, hostia Hostia, hostia Hostia, hostia Haya vuelto Pensábamos que haya muerto Eso con agua, ¿no? Esa presa Sí, estábordente ya Estoy cogiendo el arma Uy, que buen momento Si voy a hacer esto, ¿eh? Que será muy despacio Entonces ya lo subí ¿No se sube? Justo un Voy a comerlo también Fusilidad Un 6 o un 7 ¿Cómo lo habéis puesto? Yo no voy a ver Eh, hostia Hostia, que viene a por mí Y yo aquí con el paus Mira, he encontrado un fusil ¿Tú no traes la responsabilidad, tío? Eh, ahí Te sale la red Tengo un Ojalá sepas usar esa cosa A ver, ¿cuánto? A 7 Ahí, ahí 7 Eso es poco Vale, ya viene a por mí Supongo que hasta que no pasemos esto No nos podemos encontrar, ¿no? Efectivamente Con mucha atención al respecto Un arma antes de que nos caiga Y todos los disculpen Coño Coño, chaval Me han salido delante de la cara Lo malo es que yo tengo el sonido con dos segundos de retraso Es un coñazo Pero no No, 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 no No, no, no No, no No, no 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 Hostia ¿Vosotros ya habéis pasado en toda esta zona? Yo estoy dando media hostias, no sé Yo también le estoy parando aquí a las escorias No sé No, sí No, no, escorias No sé Tú no jodas Todas esas Todas esas Todas esas Todos esos puntos Son los caídos Vale Tú sí quieres son caídos Vamos, un arma ¿Estás que eres puto? No, no, no Álvaro Joder, esta mas roto su pecho Mira, una pichica A ver, si le daba a esto Esto era para luego invocar el vehículo Si Pero todavía no me ha cargado ninguno Es una escopeta Minas trampa Voy por las minas trampa Yo ya he pasado Osea, estoy justo ahí, después de eso ¿Por qué? Si tiene una escopeta, ¿no? Es una escopeta No creo Madre mía, tú Hostia, hasta el cuerpo hueco Esto de esta matado también Como ahora es cuando se desliza Me agachas Es mejor a ver si se esconden Hostia, pues pisele a mi una trampa Por flipado Quise pasar por debajo y me la he comido Frentera Estoy gravemente herido Estoy gravemente herido Estoy pasando por las turbinas Ya salí ¡Sali! Un alijo de botín Ay, ya puedo educar en vehículo Ay, mira, el frecocedor Esto tiene una copocura, eh Hay trampas tú ahí No, si tú no la has toco, hay que hacer esto Pero si tú no la has toco, lo tienes que ir a tomar por ti Gracias Hostia Estaba ahí Vienen un montón No paran Son puñetazos les zumbas, ¿no? Sí, sí, sí Los caídos controlan este lugar Vale, ya estoy en las turbinas Sigamos un poco más Esperemos que quede algo ahí fuera Vamos a ver si al exterior lo visa Que no se se puede evocar Creo que no, de todo modo Lo sigo viendo como... Yo estoy fuera, este el aire libre El aire libre ¡Liber! ¡Liber! No, no deja Tiene que haber alguna con la que poder largarse No ¿Algo se está teletransportando? Ah, teletransportado Siempre varía el sitio, ¿no? ¿Me puedo invocar el vehículo? Sí Oh, hostia Vamos a salir justo en el frente Me cago en el Hostia, hostia 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 A ver que me hinchan en la cara Está cubierto ¿Ves como hay tanta peña junta ahí, macho? Es que sí Y si pasas corriendo con el vehículo Eh, si pasas corriendo Pero creo que ha sido peor Bueno, no, no ha sido tan malo Pero hay que ir en esa dirección A la izquierda Yo creo que entonces Voy así a lo loco ya Subí de nivel y tengo la granada Hostia, hostia Hostia Me hinchan, me hinchan Auxilio, auxilio 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 He muerto En serio Cabrón ¿No me has dicho que adentro había más gente también? Ah, bueno, claro O sea, what the fuck Yo creo que es obvio Hostia Vale Eh, salí corriendo descartado Lo de mí me ha salido bien, ¿sabes? ¡Oh! ¿Y ese grito? Joder, porque he girado la gina y había un pavo Hay tanques, tú, aquí y todo Estos son tíos Bueno, lo bueno es que ahora todos ahí agrupados No tenía granada, ¿verdad? No se tiraba Sí, pero el tío se subiera al nivel 2 Vaya mierda Yo aquí he intentado tirarlas Hostia, no No puedo No tiene Para nada Eh, eh, eh Tú, ¿por qué tiemblas? Ay, ellos sí tienen granada, ¿no? Tengo otros huevos Hostia Hostia Dios ¿Dónde estáis ya? Las caídas Eh, yo estoy creo que Esta es la última parte Cuando aparece un montón de peña ahí en el medio De... Al salir, pues Yo estoy por ahí matando a alguien ¿Qué? Sí, en el final Pero vamos, que No sé qué preferiría que no Porque... Vamos a tener envidia Dale, pégale ¿Con cuál era? Se me ha olvidado El R1 Se me había olvidado Y estaba ya agachando delante de su cara Tú, tan cabrón Tú, está pa' auto Se está corriendo, cabrón Voy a probar el... El spotillador este, a ver Nivel 2, a ver Cursa opción Para mostrar pantalla de personal Tío, se había olvidado uno Vale, vale Y le voy a seguir A compartir ¿Me subo? Madre mía, tío Que me mata el chaval Soltante Ah, sí Esto lo da las granadas Bueno Ya está Debloquea las granadas Y no tengo ningún arma ni nada Los contenidos cargables Que nos hemos bajado Y todo eso Al reservarlo Son de... ¿Dónde está? Ni idea En la ciudad o algo de eso ¿No? Sí, imagíname así Tienes que cogerlo en la torre No sé qué cojones Que niña Se me hace muy raro Que me hable el Sirion Me lo imagino Cada vez que me habla Coño, tú Que lo jade ahí No tiene granada ni nada ¿O qué? Está a nivel 2 Que chaval, al nivel 2 Esto es igual A ver, es que ves un cúmulo de gente ahí Y dices Aquí, granada Se la ha, cabrón Esto es de puta Me ha bajado un cúmulo de un cúmulo de energía O volantajada Me ha bajado desbloqueada Detecto una vieja hipernave Podría ser nuestro cliente de desarrollo Ah, bien, bien Una vieja hipernave ¿Dónde está? ¿Ya habéis salido del juego? Estoy, estoy donde está la nave Yo ya he subido la nave Ya llegué a esa ciudad Creo que la ciudad Ya se termina el punto de ira Y ya no va a tener que encontrar la granada que ha hecho lee lo que hace escuchan por ahí de fondo los tiros qué hijo de la puta eso tiene de protección muere puta está lleno vale ya lo he matado yo también vale ya una escena o algo vale mira tú me falta matar a uno no se puede recargar joder con el robot este pequeñito de todo prepara una ventera ahí jajaja no no se si podrá luego mejorar la nave o algo de eso voy a trabajar con ella aparte de viajar como ya vimos en la beta que podían viajar ahí no ya predefinidos no se puede hacer algo más vale tú que bicharraco no te comenzarás y no jodas ah no muy normal bajas de habilidad 13 bajas precisas 9 bajas 54 recompensas que se han mandado hipernave de clase arcadia esta la nave las arcadia fueron las hipernaves más comunes de la edad de oro y se usaban tanto en excursiones terrestres como planetarias se han encontrado restos de ellas alrededor de casi todos los puertos espaciales de la tierra continuar ¿cara el capuchado? si, si hay que dejarlo pulsado el botón joder con la cantidad de carga macho es un flipante ¿a que si? joder hace que me esta creando el juego de cero se supone que las instalaciones son para reducir los tiempos de carga se ha dicho desde que empezó todo esto de instalaciones entre los juegos es para reducir tiempo de carga pero en este debe ser que no afecta no funciona madre mía chaval hipernave de la clase arcadia la nave parece que se va a desintegrar con el viento vaya oscalata es una con trueno es una cabina es una de las maneras que se va a dar un rodaje de estos ahí y no ha podido hay un ruido de esos ahí y explota Ahí está mi personaje, que parece el de Avatar Bienvenido a la última ciudad segura de la Tierra El único lugar que el viajero aún puede proteger Llevo siglos construirla Ahora, contamos cada día que resiste Soy yo, la nave se acaba de ir sola El planeta Tierra está en la mierda ahora, ¿no? Está en la puta basura Está, madre mía Madre mía, chaval Otra pantalla de carga Anda, anda Esta es la torre donde viven los guardianes Esta es la torre donde viven los guardianes Aquí vienen para darme cartas de Grimorio Que no sé ni qué puñetas es ¿Dónde estáis? ¿Ya estáis en la torre? Yo sí, creo que ahora cuando termine de cargar Si termina de cargar algún día, entonces llegará a la torre Ah Te invito, man Ah, si te deja Sí ¿Tú te habías cogido hembra o varón? ¿Cómo? Si te habías cogido hembra o varón Hembra Desnúdate para mí ¿Qué chaval? Te ha costado decirme lo que te habías cogido, ¿eh? Ya me conoces Sí, la verdad que sí El cabrón siempre se coge hembra Joder con hembra, que no es hembra, tío ¿What? Hembra O sea, ¿hola? Yo creo que no es falta de que me invites Bueno, sí, para un remato grupo, sí Hombre, creo que si no te invito no podemos estar Esperamos, que estoy ya por tu zona Está por mi zona Hombre, estoy en... ¿Cómo se llamaba? Anda, pero si hablan y todo, pone uno ¡Baila! En el chat ¿Cómo coño se ha escrito en el chat? Pinot 85 pone por ahí Yo suelo unirse, la escuadra a la que te quieres unir no tiene espacios disponibles ¿Qué dices? ¿Qué estás montando en una fiesta por ahí o algo? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Lo que oyes? No puede ser Lo que oyes Examinador Me han dado el logro por examinar a... Stripe ¿Cómo examinarme tú? ¿Dónde estás? Examínale, examínale ¿Tú cuál eres? No, pero te he examinado desde amigos, coño ¿Has subido de nivel? Este es el mapa De la torre de distancia Buenas noches, guardián Te invito otra vez Vale Adiós, guardián Buenas noches, guardián Adiós, guardián Imposible unirse Bueno, pues se ha dado tú ¿Cómo? A ver Le das al estar O sea, desde el plus normal, ¿no? No, desde el plus no Está Le das al L1 Y en jugadores Me hace click a mí Y en vital Ah, vale ¿Estáis por algún lado, vosotros? Pues no Yo según sales ¿Y yo? Lo que pasa es que no sé si habrá en plan diferentes servidores Supuestamente, seguramente lo haya Lo suyo Lo suyo ¿He recibido una invitación? Sí, igual no estamos en el mismo servidor Aunque estemos en el mismo sitio Os invito a los dos a ver ahora Imposible unirse ¿Por qué? Pues no lo sé Me había estado más cómodo con el plantas contra el zombi A ver, prueba tú, Antonio Ah, me morí ¿Te deja un nicktami? Amigo, me deja, me dice que tienes espacio No hay espacio disponible Pues... Hay que seguir avanzando un poquito más Igual es que no hay espacios de esto ¿Esto se va desbloqueando o qué? No sé Es cuadra Es que no te pone O sea, te salen como unos slots aquí Pero no sé si está lleno Si está vacío Luego te deja poner en público A ver, ¿qué pasa si pongo esto en público? ¿Me va a entrar alguien ahora? A ver, te mando una invitación en público Por si acaso, a ver Con el número de jugadores Uno de uno, ¿eh? No, esos amigos ¿Quién entra a dónde? ¿Cómo os invito a también? Uníndote a una nueva escuadra ¿Quieres unirte a una escuadra remota? Sí Uníndote a la escuadra remota Espera mientras te conectamos con tu escuadra A ver si te estás uniendo a mí Digo yo Vale, pues se va mandando otra vez a Antonio A ver Sí, ahora sí estás ¿Ahora sí estás? Sí ¿Estás? Tú, tú sí Yo estoy Muy bien, estoy Vale, invito a Antonio Anx Pues lo único que he hecho es que me lo ha restringido No debería de ser esto lo que lo ha restringido Pero vamos No he puesto en público Un jugador se te ha unido Anx se ha unido a la escuadrilla No Qué mal me suena eso Un jugador se te ha unido Un jugador se ha unido directamente, ¿no? Se te ha unido a ti Se ha fusionado contigo Vale, ¿dónde estáis? No lo sé Está cargando esto Ya sabes Está cargando Está cargando ¡Eh! ¡No! ¡No! ¡Se cayó! ¡Seguro! Mentira Se ha caído Solo quería ver las vistas Sí Mira, aquí Hola, nena Te he echado Mira, le comandas Empieza a andar en plan ¿Te gusta mi pelo azul? A ver ¿Para? Soy toda azul A matar Eres Rice Rice Dios, se distorsiona cuando acerco la cámara a ti Y aquí tenemos al robot Anx Eh, que me han saludado ¿Cómo saludo yo a alguien? Se mueve con las flechas algo raro ¡Uy! Mira Ole, ole Mira que referencia ¿Abajo? Eh, que este me ha copiado El color de la cara ¡Uh! ¡Hola! ¡Ja, ja, ja! ¡Venga! ¡Mira, si está Antonio ahí! ¡Ahí va! ¡¿Qué haces?! ¡Esto se sienta, cabrón! ¿Ves cómo bailó? ¡Madre mía! ¿Eh, pero no es que está bailando conmigo? Lo pone ahí Bien, 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 bien. Gracias por ver el video.